Hola, Horacio, ¿querés hablar de la reforma judicial? También, sí. También, ok. Pero, no, estoy viendo un poco el clima de exasperación que está planteando la oposición en torno de prácticamente todos los temas, ¿no? Con pocas excepciones. La única excepción que veo es el tema de la renegociación de la deuda que el Senado aprobó por unanimidad el respaldo a la propuesta del gobierno argentino. Sí. Ahora, en torno, yo creo, y esto es por vía de hipótesis, ¿no? De que esa exasperación que hay en la oposición y que la lleva, digamos, a oponerse a todo antes de saber en qué consiste. Sí. Es como la canción de Lucas, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Sí. Esto es, no sé de qué se trata, pero me opongo, ¿no? Claro. Este, digo, con la reforma judicial fue clarísimo. Claro. Antes de que se conociera ya dijeron que no. Y se opusieron, de hecho, a una parte de la reforma judicial que la propusieron ellos. También, por supuesto. Este... Ahora, yo me pregunto, digamos, a qué se debe esto. Hay algunas explicaciones, digo, la situación judicial de Macri y de buena parte de sus colaboradores en el gobierno es un punto importante porque está realmente muy complicado eso. Avanzan distintas causas y aparecen elementos verdaderamente muy, muy complejos para Macri y para su gente, ¿no? Y son muchas causas porque no es una. Ajá. Claro. Está la causa del espionaje, pero también está ahora la causa de los créditos de Banco Nacional Vicentín, el tema de los peajes, el tema de los parques eólicos, el tema del correo. Ajá. Y varios de estos temas, el primo inteligente de Macri se las planteó a Alberto Fernández en una de las últimas reuniones. Fundamentalmente le planteó el tema del correo y de los parques eólicos. Sí. Y preocupa mucho a toda la familia. Y hacen bien estar preocupado, pues. Si esas causas avanzaran al ritmo que deberían avanzar, bueno, estaría complicado en serio. Ahora, no creo que esa sea toda la explicación de por qué esa actitud, porque, digamos, hay sectores del gobierno anterior que con estos temas no corren ningún riesgo. Esto es Macri y su... ¿cómo llamarlo? Su camarilla, su grupo de referencia, sus amigos, sus socios. Pero no es todo el gobierno de Cambiemos. Ahora, yo creo que tiene mucho que ver el desconcierto con la cuestión de la pandemia. Tiene mucho que ver la angustia que esto provoca y la dificultad de ver un horizonte y una salida para el tema. Alberto Fernández plantea desde el comienzo de la pandemia un tema muy simple, o él lo simplifica mucho cuando él dice que entre la economía y la vida elijo la vida y que los trabajadores enfermos tampoco producen. Ni consumen. Que si se van a contagiar, también va a caer la producción. Claro. Ahora, es una afirmación del presidente argentino. Ahora, veamos cuáles son los datos. Y los datos que se han dado esta semana sobre la economía de Estados Unidos son muy impresionantes. Digo, porque Estados Unidos sería el reverso absoluto de la situación argentina en este respecto. Es decir, entre la economía y la vida, el gobierno de Estados Unidos elige la economía. Y el presidente Trump no se cansa de repetir que hay que reabrir, que hay que volver a la actividad, de que esto... Bueno, él no dice que es una gripecita como Bolsonaro, pero actúa como si lo fuera. Ahora, en el segundo trimestre de este año, la economía de Estados Unidos se desplomó un 33%. El Producto Interno Bruto cayó un 33%. Es mucho más que en la Argentina. Esto es en la comparación interanual. Es decir, es el segundo trimestre, marzo-junio, del año 20, comparado con el mismo periodo del año 19. Si lo medís contra el trimestre anterior, contra el primer trimestre, la caída es del 9,5%, casi el 10%. Bueno, ahí hay formas de medición que, digamos, en cada país tienen alguna particularidad. En Estados Unidos se usa básicamente la comparación interanual y se recalcula, es decir, este es un cálculo preliminar que después, cuando esté toda la información, va a ser revisado. Pero son detalles metodológicos que tienen muy poca importancia. El hecho real es que la economía de Estados Unidos, del primer al segundo trimestre de este año, es decir, cuando empieza el impacto de la pandemia, cae el 10%. Y, en comparación con el año anterior, cae el 33%. Bueno, frente a esto, digo, Pichito podrá llamarlo doctor muerte al pobre Dani Goyán, que es una persona profundamente preocupada por la vida, justamente. Un sobreviviente, además, de un centro clandestino de detención. Un sobreviviente, sí, además. Pero, bueno, digamos, dejemos eso de lado, porque eso es, en todo caso, referencia a la propia vida de él. Sí, sí, es verdad. Pero, que es un hombre, digamos, que es un hombre dedicado al cuidado de los demás, es una personalidad impecable. Pichito lo puede llamar doctor muerte, pero cuando vos ves estos datos, y cuando escuchás, además, cuando ves los datos que yo publiqué en el cohete la semana pasada del doctor Juan Carlos Tealdi, de que la capacidad de terapia intensiva en una muestra realizada por la Asociación de Terapistas Intensivos da que la ocupación de camas era ya hace un par de semanas del 85%, te das cuenta que estamos en una situación muy delicada, y frente a eso yo creo que una de las escapatorias, digamos, de la oposición es radicalizar todas las actitudes, oponerse a absolutamente todo, las cosas que se leen sobre la reforma judicial, las opiniones, digamos, de algunas personalidades de la oposición, no necesariamente de la oposición partidaria, por ejemplo, las posiciones concurrentes de personas tan distintas como Sergio Bernstein, Roberto Gargarela, y Daniel Zapsay, donde ven que la reforma lo que procura es la impunidad para los delitos que dan, por supuesto, que cometió Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad es que, digamos, si vos lees los proyectos estos, no hay un solo dato que avale esa idea. Tal vez se podría, digamos, discutir si una eventual ampliación de la Corte Suprema no podría tener esa intencionalidad. Pero en primer lugar, no hay proyecto de ampliación del número de unión de la Corte. Claro. Hay algunas opiniones a favor de la ampliación, pero no hay proyecto. Lo que hay es la creación de un consejo que ha irritado tanto. Digo, Carlos Pani, que es una persona bastante formada, bastante culta, la titula la Comisión Beraldi. Son once miembros. Beraldi no es ni de lejos la persona de mayor importancia que integra el Consejo. Además, no hay un presidente. Él no es el presidente. Pero como es el abogado defensor de Cristina, lo llama la Comisión Beraldi. Y su obfuscación es tal que confunde con kirchnerista al abogado de Clarín. No sé si vieron eso. Sí, a Andrés Gil Domínguez, que fue amicus curiae de Clarín ante la Corte cuando se discutió la Ley de Medios. Claro. Por ejemplo, vos fuiste amicus curiae de un lado y Gil Domínguez del otro, para que se entienda. Efectivamente. Efectivamente. Yo me hice una presentación en defensa de la constitucionalidad de la Ley de Medios y Gil Domínguez en contra. Bueno, ahora resulta que es kirchnerista Gil Domínguez también. Están muy obsesionados, están muy obmovilados al respecto. Ahora, dentro de quienes se oponen, hay algunas posiciones más inteligentes que otras. Por ejemplo, la de Roberto Saba, que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Saba, digamos, que se opone a alguna de estas medidas, lo hace con argumentos relativamente tranquilos y sobre todo pondera una cosa que los demás aparentemente ignoran y es que hay una oposición que tiene los números como para bloquear estas cosas si fueran como ellos tienen. Es decir, porque para decidir la ampliación del número de la Corte una ley se forma con mayoría simple. Pero para designar a los miembros del Tribunal hacen falta dos tercios del Senado. Sí, sí. Y la oposición tiene la capacidad de bloqueo de eso. Sí, o sea, si hay algo que está lejos es una ampliación de la Corte por lo menos en el corto plazo. Y yo no, pero sobre todo lo que está lejos es la posibilidad de designar en la Corte a personas digamos que vayan a a jugarse en favor de la impunidad para delitos de nadie. Y la oposición tiene los votos suficientes como para bloquear digo suponete que en un rapto de insensatez este el gobierno decidiera mandar el pliego de digamos del propio Veragui para la Corte Suprema. Sí, no pasa imposible. Nada más tendría que excusarse. Claro, se tendría que excusar en las cosas de Cristina claro, tenés razón. Se tendría que excusar. Tenés razón. Es tan simple como esto. O hacerla a gran Rosencrantz. Sí, claro, pero... Esa es la otra opción. Pero Rosencrantz puede hacer eso porque tiene el blindaje mediático. Claro, claro. Porque él también está abogado de Clarín. Claro. Y de la Nación. Pero Veraldi no podría. No. Atronarían con tapas editoriales fotos epígrafes mostrarían una foto de Alberto en calzoncillos de Alberto Veraldi quiero decir. Digamos quienes lo conocemos hace 40 años lo llamamos Alberto no Carlos se llama Carlos Alberto pero así como Arlañán se llama León Carlos y para los amigos es Carlos. de modo que me parece que ninguna de estas cosas es posible. Ahora el tema de la cuarentena es grave no se puede minimizar es decir hoy estaba viendo algunas noticias del día por ejemplo la red de salas teatrales de la provincia de Buenos Aires que son son pymes ¿no? este dice que están ante una realidad desesperante con riesgo de cierre definitivo de más de 100 salas teatrales independientes y autogestivas y la brujita y la brujita Verón presidente estudiante de la plata dice que si no vuelve el fútbol las empresas dejarán de pagar los derechos de televisación y los clubes deberán bajar la preciada y son apenas dos ejemplos y dos ejemplos para salir de la actividad de finalidad puramente económica para referirnos a las dos actividades que tienen una dimensión social cultural como el teatro y el fútbol ¿no? a mí no me parece que haya que minimizar el problema ahora frente a eso tampoco se puede digo si levantás toda restricción vamos a hacer una catástrofe y este es un tema que en Estados Unidos se está viendo en Brasil se está viendo en algunos lugares de Europa se está viendo hoy hay por ejemplo una hay una nota de un especialista europeo que dice ¿y si la vacuna no funciona? ¿y si no hay vacuna? bueno estamos en una terra incógnita y frente a eso yo creo que el enardecimiento de posiciones políticas es una es una tontería que no que no le sirve a nadie yo no creo que a la oposición tampoco le sirva eso no este modo grupo A en el que se ponen no creo que tampoco a ellos les sirva este pero además si nos pasa algo como los Estados Unidos y ellos tienen algún tipo de ansia electoral y suponiendo que ganaran la próxima elección ¿recibirían un país mucho peor que el que recibirían si se hacen las cosas como se están haciendo? sí bueno está bien pero digo para un cambio de gobierno faltan tres años sí tampoco tiene sentido estar calculando eso digamos si si ganaran la próxima elección mejoraría su posición en el Congreso pero ahora por momentos lo que uno ve es una actitud de acoso y derribo contra el gobierno directamente y aquí introduzcamos un giro en el razonamiento es cierto que la economía de Estados Unidos cayó 33% interanual en el segundo trimestre y casi 10% respecto del primer trimestre pero hay un núcleo mínimo pero poderosísimo de grandes corporaciones que por el contrario han tenido un crecimiento fabuloso uno de los títulos de los últimos días es que Jeff Bezos el dueño de Amazon ganó 13 mil millones de dólares en un día bueno eso también ocurre hay algunos sectores sobre todo los vinculados con la tecnología de la información y la comunicación que por el contrario han tenido un crecimiento importantísimo y no nos olvidemos que a la cabeza de este sector hay una empresa del sector en la Argentina una empresa del sector de la tecnología de informaciones y comunicación no nos olvidemos de eso yo no tengo a mano datos sobre cuáles han sido en la Argentina los resultados que ha tenido esa empresa que es el grupo Clarín por cierto Clarín Telecom Fiber lo que es Cablevisión Holding que es la parte de telecomunicaciones de Clarín exacto esa empresa siempre tiene ganancias lo que pasa es que ellos hacen la típica de dividir en unidades de negocios entonces te dicen Cablevisión Holding tiene ganancias pero el diario Clarín esa unidad tiene pérdida entonces esa por ejemplo pide ayuda al Estado y paga los sueldos con el ATP pero el accionista es el mismo los dueños son los mismos no bueno pero es por unidad de negocios está separado y cuando ganan no va todo al mismo lugar sí bueno pero no pero la empresa que vos decís la de telecomunicaciones tiene ganancias desde siempre bueno por eso digo tanto en Estados Unidos como en todos los lugares del mundo las empresas de esa especialidad están están teniendo muy buenos muy buenos resultados sí bueno no sé mucho más qué decir bueno cómo viene la edición del cohete son reflexiones este no estoy haciendo afirmaciones tajantes de ningún tipo estoy compartiendo mi perplejidad frente a lo que ocurre y mis observaciones tratando de tratando de entender que creo que es lo que lo que tenemos que hacer creo que es lo que tenemos que hacer bueno te leemos el sábado a la noche en mi caso el domingo para la mayoría de nuestros oyentes ahí en el cohete a la luna el cohete va bien ¿va bien? sí el cohete va bien está navegando está navegando muy bien qué increíble recordemos que el nombre surge de que Mauricio Macri dijo que te iba a enviar a vos y a no sé cuántos más en un cohete a la luna 562 562 bueno lindo el país estaría mucho mejor si pudieran meternos en un cohete y mandarnos a la luna esa es la frase espectacular que inició ante un grupo de periodistas espectacular uno de los cuales lo contó con nombre y apellido un columnista de perfil sí lo contó con nombre y apellido cómo fue dónde fue cómo es que lo dijo y bueno y ahí está navegando tratamos de darme bueno Codas Horacio cuídate Codas Horacio Bervisqui aquí en Habrá Consecuencias 9 de la mañana 35 minutos